Señora Presidenta, buenas noches compañeros y amigos de la prensa. En el día de hoy me quiero referir a diversos temas que se están dando en el departamento. En primer lugar, en Ciudad de Plata quiero resaltar que se viene avanzando en el centro cívico de Ciudad de Plata, centro que viene siendo reclamado por los vecinos y por toda la sociedad desde hace varios años, cuyo financiamiento fue votado por esta Junta. Habiéndose hecho una consulta con los vecinos y organizaciones de la sociedad civil, se hicieron las bases para el llamado a concurso y se ha avanzado habiéndose presentado 23 propuestas. En este momento se encuentra en manos de un comité técnico integrado por representantes de la sociedad arquitecto de San José, un arquitecto representante de la Intendencia y un arquitecto contratado por el municipio con ese fin. Así que estamos prontos a esa resolución, algo que realmente va a ser muy importante para la zona porque se va a poder contar con servicios que hasta ahora no tenían. En segundo lugar, en la Ciudad de Libertad se viene avanzando en el cerramiento y climatización de la piscina, otra obra anhelada por la población. En ese sentido se está haciendo un trabajo conjunto entre la Secretaría de Deporte, el Ministerio de Obras Públicas, destacándose el trabajo de la Directora de Deporte de la Intendencia, Carolina Pistón y los técnicos de la Secretaría de Deporte que están viendo diferentes tipos de cerramiento en el país, evaluando cuál puede ser el mejor cerramiento y climatización, evaluándose cuál puede ser la mejor opción para la Ciudad de Libertad. Hace unos días se llevó a cabo una importante reunión que nucleó a la Intendenta, a Sebastián Bausá, al Ministro Falero y al Alcalde Matías Santos, y creemos que pronto vamos a tener una respuesta sobre este tema que realmente va a ser muy importante para la Ciudad de Libertad. Por otro lado, celebro la instalación del nuevo nomenclator de la Ciudad de San José de Mayo, destaco su diseño, claridad e inclusión de tecnología en los mismos, dado que cuenta con un código QR que nos lleva a conocer el origen de la persona cuyo nombre lleva a la calle. Sumando también el concepto de Smart City, que se viene trabajando desde hace muchos años en el área de TICS de la Intendencia, con el concepto de San José Inteligente. Agradezco que mis palabras pasen al Ejecutivo Departamental, a los directores de Tránsito y Deporte, y al coordinador del área de TICS, a los municipios de Libertad y Ciudad de Plata y a la prensa en general. Gracias.